Es un fenómeno que no se habla, pero que en las comunidades se sabe. Hoy día, por ejemplo, sabemos que muchos de los partidos, que las pandillas no están permitiendo que muchos de los otros partidos, a excepción de Nuevas Ideas, estén haciendo campaña. Las pandillas estarían siendo nuevamente instrumentalizadas con fines electorales, según la investigadora Yaneta Aguilar, quien dice desde distintas comunidades se conoce que estos grupos delictivos están condicionando la entrada de los partidos de oposición a los territorios con excepción del Partido Oficial. Las comunidades conocen la situación que se está viviendo adentro y aunque hay una relativa calma, al menos en relación a la violencia más explícita que ejercen las pandillas, son ellos quienes siguen teniendo control y son ellos quienes están condicionando, en este caso, la entrada a los partidos. Para Aguilar, esta intervención de las pandillas, presuntamente a favor del Partido Oficial, es junto a otras investigaciones periodísticas la evidencia de un posible pacto del gobierno no con estos grupos criminales. Lo que sabemos es que en este momento, básicamente desde la llegada del gobierno, hay un nuevo acuerdo político entre los líderes de las tres principales pandillas y el gobierno. Sí, fuentes policiales en su momento trasladaron esta información corroborando este tipo de negociaciones a cambio de determinadas prerrogativas. Sobre esta supuesta coacción de las pandillas en los territorios, desde los partidos hay opiniones diversas. Algunos confirman los señalamientos y otros aseguran no haber tenido ningún incidente. No hemos tenido problemas ni en el pasado ni en este momento. Nuestra gente ha sido siempre bien recibida porque normalmente se llega a ayudar. Oficialmente no ha llegado nada al partido de ninguna de las direcciones, ni municipales, ni departamentales, que haga notar que ha tenido algún inconveniente en comunidad alguna. La verdad que sí hemos tenido algunas limitantes en algunos territorios, ¿verdad? Pero yo creo que es importante que la opinión pública se una a esto y también que las autoridades tomen acción sobre estas cosas porque realmente sería tremendo que la democracia fuera limitada también por grupos armados al margen de la legalidad o protegidos por otros partidos políticos. Al respecto de estos señalamientos, este noticiero buscó la postura de nuevas ideas y de las autoridades de seguridad pública, pero no se obtuvo una respuesta. Quien sí respondió fue el director de Tejido Social quien ha sido vinculado de ser presuntamente el enlace entre las pandillas y el gobierno. No creo que sean las pandillas. Creo que a lo que los políticos tradicionales de ARENA y del FMLN se están enfrentando es a una comunidad a la que olvidaron, comunidades a las que dejaron y que solo buscan llegar en campaña y bueno, al final es la misma gente la que termina sacándolo. Creo que usar el tema de las pandillas es algo ya muy de campaña política sobre todo de esos partidos que al final, si no, ellos se sentaban a negociar. ¿Qué le responde a aquellos que lo señalan a ustedes ser el enlace entre las pandillas y el gobierno antes y ahora? Lo primero es que lo dice un panfleto, o sea, lo dice gente que trabaja para los poderosos de este país, personas que están involucradas con temas bien complicados, como, bueno, me evito quizás mencionarte nombres. ¿Niega estas vinculaciones? Sí, no existe ninguna vinculación. Mi vinculación es con el pueblo salvadoreño y así va a ser siempre. Los señalamientos de vínculos entre políticos y las pandillas no son nuevos. Según Aguilar, aunque la tregua fue el caso más sonado, hay evidencia que los acercamientos vienen desde 2004 en la administración del expresidente Saka. En el pasado, miembros de los partidos Arena y FMLN también han sido señalados de ofrecer beneficios a las pandillas a cambio de votos. De hecho, hay varios funcionarios y exfuncionarios investigados y procesados por estos supuestos nexos. Con imágenes de Roberto Linares, para el noticiero Raquel Herrera.